A mí me encanta disfrutar el día tanto como la tarde y el anochecer El sol sale a mi amanecer y la recibo con un disco de rock porque soy como el sol Soy como soy, a donde voy, la vida es porque se acaba Soy como soy y seguiré tu rumbo a la vida Soy como soy y no puedo cambiar mi vida Soy como soy Salí con ganas de reír mi tiempo con los amigos y fiestas quiero yo compartir Tal vez, un beso y un abrazo Sigo en comienzo porque todo tiene su oportunidad Soy como soy, a donde voy, la vida es porque se acaba Soy como soy y seguiré tu rumbo a la vida Soy como soy y no puedo cambiar mi vida Soy como soy, como soy, a donde voy, la vida es porque se acaba Soy como soy y seguiré tu rumbo a la vida Soy como soy y seguiré tu rumbo a la vida Soy como soy y seguiré tu rumbo a la vida